Esto pasó en Radio Noticias. Voy a salir y disfrutar después de la linda temporada que tuvimos. Es un evento con gente local, food truck y gastronomía local, y con los cerveceros también de la zona, que va a estar participando. Hay tres cerveceros y otro food truck de tragos. Serían todos los que cerrarían. Igualmente puede haber juegos para chicos, hay música, DJ en vivo, bandas en vivo. Es una forma de que pasemos los costeros unos días agradables para nosotros. Disfrutar la familia, salir a comer una hamburguesa o alguna pizza con alguna cerveza y escuchar un poco de música y en un lugar agradable como ese Golf Club Santa Teresita. En realidad como espectáculo tenés, son dos bandas musicales por día y aparte después va a haber DJ también en vivo en diferentes horarios. Igualmente sí, en realidad se puso una entrada mínima porque tenés que costear costos como los baños químicos, tenés que costear costos para darle la comida a las bandas, darle un viático a las bandas que colaboran también con el evento. Por eso es que se puso un costo mínimo. Se estaba evaluando, yo justo no estuve en la reunión que sí charló el tema de las entradas, pero creo que se estaba hablando, o sea, el costo muy barato, muy barato y un bono de los tres días muy económico. Somos Radio Noticias.